Muchas gracias, señor presidente. El pasado 28 de septiembre dirigí a ese ministerio una pregunta sobre la situación concreta de los expedientes relacionados con las solicitudes de enlace de la A66 con el municipio de Guillena. La solicitud venía a recordar a ese ministerio una moción del Ayuntamiento de Guillena, de 2013, a la que ustedes en su momento dieron respuesta ya hace tres años en el escrito de referencia EHMA66, enlace de Guillena, de 22 de enero de 2014. En ese escrito ustedes decían estar, abro comillas, ultimando el proyecto de adecuación de los enlaces de la Algaba y Guillena, cierro comillas. Mi pregunta es sencilla. Si hace tres años estaba ultimando ese enlace, ¿cuál es la situación hoy? Los trabajos de redacción del proyecto efectivamente se concluyeron en octubre de 2014, que incluía no solamente este enlace, sino también el enlace de la Algaba, con un presupuesto, como conoce su señoría, de algo más de tres millones de euros. A este respecto, también por la necesidad de adecuarlo a la normativa vigente, ha habido que hacer determinadas modificaciones en este periodo de tiempo y actualmente está en fase de supervisión y, cuando concluya, lo aprobaremos y se podrán licitar las obras de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. Es esa en la situación en la que actualmente estamos, siendo conscientes de su necesidad y también, que se lo contestaré luego en la réplica, si me da oportunidad, de comentarle algunos aspectos relacionados con los aspectos de la seguridad vial, que creo que es lo que le preocupa a su señoría, según he podido ver en la pregunta que ha hecho el Ministerio de Fomento. Muchas gracias, señor Niño. Señor Pascual. Sí, bueno, en primer lugar, la verdad es que agradecería que nos informara de cuál es esa normativa que ha sido actualizada y de la cual están dependiendo ahora prácticamente todos los proyectos a los cuales les estoy haciendo referencia, por lo menos que me lo concrete y así podremos saber todos y todas el motivo de ese retraso y quedarnos más tranquilos. Por otro lado, honestamente, han tenido ustedes tres años para incluir esos 3,13 millones de euros en los presupuestos, ejecutar esas obras, y no se han realizado. Ha pasado de ultimando a supervisión condicionada. O sea, comprenderá que los ciudadanos de Guillena no tengan muy claro qué fase presupuestaria es eso de supervisión condicionada, igual que no lo tenían muy claro cuando hablaban de ultimando y llevamos tres años esperándolo. Le pregunto por la voluntad y prioridad que le dan a este proyecto y le pido aquí, en sede parlamentaria, un compromiso, una fecha concreta. Yo creo que los ciudadanos de Guillena y, en general, los usuarios de la A66 se contentarían con una fecha concreta para que se tranquilicen respecto al riesgo que corren sus vidas cuando salen de la A66 en ese enlace que me gustaría que usted visitara para que conociera la situación que tiene. Y espero que, si usted me da esa fecha, podamos congratularnos de que se han cumplido con los compromisos dentro de X tiempo, cuando suceda ese lapso, y, si no, pues que podamos exigirle responsabilidades por no haberlo hecho. Así que, simplemente eso, una fecha para poder volver a Guillena y darle respuesta a los vecinos y vecinas. Muchas gracias, señor Pascual. Señor Niña. Muchas gracias, presidente. Señoría, la norma que se ha aprobado ha sido la norma de trazado que se ha publicado en el año 2015 y, entonces, tenemos que adaptar este proyecto a esta norma. Sí quería insistir en que la voluntad que tenemos es, una vez que esté aprobado el proyecto y esté, digamos, el presupuesto del año 2017 aprobado, pues dentro de las prioridades, lógicamente, reconocemos que esta es una actuación necesaria. Sí me va a permitir que le indique alguna cuestión en relación con este enlace, que está en la A66, concretamente, el enlace de Guillenas entre los puntos kilométricos 797 y 798, donde, según los datos que tenemos en el Ministerio de Fomento, no tenemos constancia de que haya habido ningún accidente con víctimas en los últimos años. Según la información que tengo de datos de accidentes del periodo 2012-2016, y también los datos del año 2016 son todavía provisionales, pero, según la información que me han suministrado, no tenemos datos de accidentalidad. Sí le quería indicar que esta actuación, que se refiere a dos enlaces concretos, en primer lugar, el proyecto de los enlaces de Guillena con la autovía de La Plata, y también una actuación que tiene que ver con una nueva estación de servicio que fue autorizada por el Ministerio de Fomento. Hay una actuación que creo que es relevante en relación con la seguridad vial en esa zona, y ha sido la instalación de barreras de seguridad en la mediana en este tramo, concretamente donde se sitúa el enlace de Guillena, y que evitan el cruce de los vehículos de una calzada a otra a través de la mediana, y que se completaron entre los meses de junio y diciembre de 2016. También se han hecho actuaciones en esa zona en cuanto a la mejora del firme. Concretamente, se ha rehabilitado el firme con un importe de 217.000 euros, y también se ha reparado el firme en el tramo anejo a la 66, y que no se ha reparado, sino que se ha adjudicado la obra recientemente por un importe de 5.270.000 euros, y que sean actuaciones cuyas obras comenzarán en breve, aparte de las actuaciones de seguridad vial. Es decir, por una parte, consideramos que es una actuación que es necesaria, pero desde el punto que más nos preocupa, que es la seguridad vial, pues no hemos detectado problemas especiales en este sentido, en la zona por la que pregunta su señoría. Muchas gracias, señor presidente.